¡Suscríbete al canal! Y bueno pues realmente ya lo único que nos queda es capturar a todos los legendarios, así que bueno como estamos en Ciudad Azafrán nos vamos a ir desde aquí a Rihon y vamos a empezar a capturar a todos los legendarios como digo, los voy a hacer más o menos por orden de Pokédex y para eso nos tenemos que venir aquí. Lo primero que vamos a capturar son Articunos y Moltres, Zapdos en este juego no sale, o sea no podemos capturar a los tres pájaros legendarios simplemente porque Zapdos en este juego pues no está, no existe. Así que los únicos que tenemos son los otros dos pájaros y se encuentran ambos aquí, se están muy cerquitas en las cavernas Sénica ¿vale? Uno, bueno realmente ya lo vimos cuando fuimos a hacer la Liga Pokémon ya os lo enseñé, voy a curar por aquí porque no sé si tengo los Pokémon heridos o no. Bueno, dentro de las cavernas secas tenemos Articunos y por aquí vamos al Monte Asquas que es el monte que salía en Rojo Fuego y Verde Hoja que tengo por aquí el mapa, como veis el Camino Candente, esto sería Isla Prima, Isla Segunda e Isla Tera. Aquí este es el bosque de Pedrita, lo que pasa que bueno, aquí en este juego solo podemos adentrarnos en el Monte Asu ¿vale? De todas formas voy a ir primero a por Articuno, así que nos vamos a meter por aquí y bueno este camino es un poquito lioso, como voy de Pokémon y eso voy bien ¿vale? Pues venga, vamos a ir a por ello, para eso tenemos que usar Surf por aquí y seguir avanzando, seguir avanzando simplemente, por este camino no es, por este camino solo había una MT si no recuerdo mal. Nos tenemos que venir por aquí, abajo, seguimos bajando, 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 con todos estos entrenadores ya hemos luchado, cuando vinimos, recordad que las cavernas Seneca son como la cabellita historia, pues cuando fuimos a la liga Pokémon, ya con todos estos luchamos. Vamos a hacer Surf otra vez por aquí, que lo tenemos que hacer y nos tiramos por este cachito de aquí, seguimos avanzando, por aquí es todo en línea recta. Hasta que vamos a llegar al científico, que si no recuerdo mal estaba justo aquí, así que al científico nos tenemos que tirar para abajo y para abajo tenemos por aquí esto, que bueno todo esto también lo vimos ya, lo único que hay que hacer es seguir bajando, necesitamos fuerza por aquí. ¿Quieres usar fuerza? Sí, con Nicolás, perfecto. ¿Y dónde más hay? ¿Dónde más hay? Creo que era por aquí abajo, sí. Vale. Seguimos bajando, seguimos moviendo piedras, ahí y ahí. Y llegamos hasta aquí abajo del todo. El agua está en calma, ¿quieres hacer Surf? Sí. Y cruzamos, ping, y aquí lo tenemos a Articuno, así que vamos a guardar y a luchar contra él. ¡Giao! Y tenemos a Articuno, que está al nivel 50. En verdad no le podemos hacer mucho de atacarle. Le voy a bajar un poquito la vida con Tormenta de Arena. Le hago el terremoto más que nada para no hacerle daño. Es que no sé si le puedo hacer daño con alguien. La verdad, algo que tenga por ahí poco efectivo, pero tampoco... Como está la Tormenta de Arena, tampoco quiero que pierda demasiada vida, ¿sabes? Es que es eso, o sea, ¿con quién le podría hacer daño y no matarlo? No lo sé, la verdad. A ver si tengo algo. Con este me lo cargo con todo. Super efectivo, super efectivo. Triturar estado fuerte. Triataque, pulso hombrío. Pulso hombrío a lo mejor lo resistiría, pero no me fío. Tijera X, poco efectivo. De esto, todo lo afecta. Golpe roca, pues con golpe roca a lo mejor sí. Y con este nada. Sí, sería a lo mejor golpe roca. O incluso con surf. Yo creo que golpe roca. Lo que pasa es que está a 87. Por eso no quería, porque ahora la Tormenta se lo carga. Otra opción es... Vamos a reiniciar. Por eso es bueno guardar. Y más con esto, sacándole tantísimos niveles. Vamos a poner a Yajir para que la Tormenta no le haga efecto. Y ya hemos visto que el golpe roca, pues lo hace. Yo creo que con surf también le vamos a quitar bastante vida, pero no lo vamos a matar. Vamos a probarlo. Sí, lo justo. Vale. Se queda en rojo. No podemos paralizarlo ni nada de eso, que es lo malo. Y tenemos la ultraval aquí. Vamos a ver si lo capturamos bien. Articuno, venga. Uno. Nada. Parecía que lo habéis atrapado. Lo que hay que tener es cuidado de no enviar a Tiranita si nos mata a Yajir. Vamos, que no creo que me lo mate. Mira, ahí se congela. Si pudiera hacerle yo algo para congelarlo, dormirlo, paralizarlo, pues estaría bastante bien, la verdad. De hecho, tengo Onda Trueno. Bueno, porque para este Articuno ya no, pero Onda Trueno sería bastante interesante para ponérselo a alguien. Porque si no es que con los legendarios vamos a ir jodidos, eh. Si no le podemos hacer daño ni paralizarlo ni nada. Casi lo tenías. Rayo y hielo. La música está guapísima. Es la de los pájaros legendarios en X e Y. Pero en ocho vistas, está guapísima. Uno. Dos. La verdad es que siempre se mueve uno o dos al menos. Y se puede subir todas las características con eso. Y ponernos en problemas. Uno. Dos. Siempre se mueve dos. Siempre se mueve esos dos. Venga. Dale caña. Nada. Ahora no se ha movido nada. Por hablar. Venga, Ultraball de nuevo. Nada. Pues voy a tener que ir a por... A por Pokéball también, eh. Hay un truco para ponerse Master Ball al máximo. Lo que pasa es que quiero capturarlos legalmente. La Master Ball. Hay un Pokémon de estos fake. De los... De los guardianes. Que es errante. Entonces la Master Ball hay que guardarla para ese. Entonces aquí quiero capturarlo con la Ultraball, pero puede costar, eh. Puede costar bastante. Uno. Dos. Tres. Vamos. Vamos. Puede costar bastante. Ultraball seguida se captura. Ole. Ganamos experiencia con Yajir con sombra y los datos de Articuno se han registrado. Un ave Pokémon legendaria. Congela el agua que encuentra en el aire para generar nieve. Perfecto, pues Articuno enviado al PC. Desaparece Articuno. A ver, antes de nada, antes de que se me olvide, quiero ver si tengo Onda Trueno. Que eso como que lo necesito bastante urgente. Onda Trueno, perfecto. ¿Quién lo puede aprender? Sergio nada más. Que hay que tener cuidado con Sergio. Me voy a quitar el Cabeza de Hierro. Hay que tener cuidado con Sergio. Por lo que he dicho, de la Tormenta de Arena. Vale. Cuerda huida, fuera. Necesito comprar Ultraball. Y aquí no va a haber. Entonces vamos a volar. No sé, a una de estas del norte, por ejemplo. Que aquí seguro que hay Ultraballs. Seño de pendiente, piedra, fuego, Superval, Ultraball. Bueno, tengo 19. Y solo puedo comprarme 18. Menos de una piedra. Bueno, volvemos al mismo sitio que para eso estábamos allí. A las Cavernas Séneca. Curamos, por lo que me ha podido hacer Articuno. Y tengo que poner entonces a Sergio de nuevo el primero. Venga, y nos vamos al Monte Ascuas. Por aquí, todo recto con el repelente. Que no hay problema. Seguimos, seguimos, seguimos. Por esta parte no podemos volar. Así que tenemos que ir sí o sí a patitas. Monte Ascuas. Bueno, pues en el Monte Ascuas tenemos aquí las escaleritas. Tenemos ahí la salida ahí abajo. Pero creo que por aquí no había nada más, ¿no? Oh, hola. Estoy intentando llegar al Camino Candente. Eso sí, esta roca es muy resistente. Si alguno de los desarrollados de los me ayudara, llega más de llegar al Camino Candente y otros lugares. Pero bueno, eso está cerrado, ¿vale? Por eso están esas rocas ahí. Y el único sitio al que se puede ir es por aquí abajo. Que si os acordáis, pues esto es donde subíamos por el Monte Ascuas en rojo fuego y verde hoja. Me voy a tirar otro, sí. Porque nos tenemos que meter por hierba, me parece. O sea, todo esto. Aquí tenemos una piedra lunar. Vale. Para mí. Y todo esto por ahí está cerrado. Aquí me parece que estaban las rocas que tenía que... Teníamos que moverlas para ir pasando y todo. Y bueno, realmente si llegamos por aquí arriba... A ver, ¿qué quiero ver? Estoy viendo todo por si acaso hay algún objetillo o lo que sea. Por aquí tenemos más de esto. Bueno, esta es la entrada por la que he venido ahora. Parece que no hay absolutamente nada. Por aquí hay hierba. Ah, mira, pues sí. Aquí tenemos MT76 poder pasado. Bueno. Pues vale. ¿Qué más? Por aquí no tenemos nada, solo hierba. Aquí tenemos otra entrada. El repelente se terminó. Vamos a usar otro. En la que tenemos una roca calor. Salimos. Seguimos avanzando. Aquí tenemos otro objetillo que es... Tres ultraval, ¿vale? Perfecto. Me viene de lujo. Que no podía haber comprado más. Y aquí, en esta parte, está Moltres, ¿vale? Como veis, todo esto lo tenemos cogido. Y aquí, al lado de Moltres, pues vamos a pegarle otro guardado igual que antes. Uy, demasiada velocidad ahí. Pero bueno, lo tenemos aquí ya. Moltres. Levantamos Tormenta de Arena y hacemos Onda Trueno. Piri, pipi, pipi, pipi. Moltres paralizado y está totalmente paralizado. ¿Vale? Y ahora es simplemente esperar a que se haga daño con la tormenta. Si le hacemos algo se va a morir, así que... Pokémon rápido, Pokémon acuático... Y la va a cerrar... Mira, voy a tirar esta para ir pasando turno. Uno. Ojo. Dos. Ojo. No te imaginas que se captura con una Pokémon con la vida en verde. Sería épiquísimo. Y el Moltres pone unos huevitos a hervir. Huevito cocido. Venga. Dos turnos. Vamos a hacer terremoto. Hostia, eso es un problema muy serio. ¿O no? Un problema muy serio o no. Porque si yo vuelvo a enviar a Yajir, aunque me sea efectivo eso. En el cuanto se haga un Sol Matinal le puedo hacer Golpe Roca. Además, Golpe Roca, este le quita menos porque no es... Este es totalmente inefectivo. Porque tiene el... El otro era normal porque tenía el tipo hielo. Este al tener el tipo fuego, pues no le hace... No le hace tanto. Poder pesado. Porque eres pesado. Y la Tormenta me hainó. Vale. Yo diría que incluso con un Golpe Roca ahora mismo no me lo cargaría. Así que yo creo que se lo voy a tirar. Vale. Y ahora más. Todavía. Ahora más todavía. ¿Cuánto le quita? Vale. Le quita poquito. Le baja la defensa. Pero yo diría que incluso otro todavía no se lo carga. Así que... Ahí. Perfecto. Golpe Roca Roca. Y ataque a la. Vale. Ya tiene más o menos la misma vida con la que he capturado Articuno. Pero estando paralizado. O sea que en teoría... Debería ser mejor. Vamos a ver si la práctica es correcto. Venga. Uno. Dos. Tres. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Sí, señor. Moltres atrapado. Y puntitos para nosotros. Parece ser que este legendario Pokémon emigraba desde el sur mientras duraba la primavera. Perfecto. Pues Articuno y Moltres capturado. Y como digo, desde aquí no podemos volar. Estamos en esto. No tienes aún donde volar. Más que nada porque como no podemos cambiar de mapa... Pues aquí en este sitio no hay ningún sitio para volar. Así que vámonos. Vámonos, vámonos. Que nos vamos por aquí. Y era por aquí. Por esta escalera. Y para arriba. Vale. Por ahí es por donde estaba el tío de la roca. Ahí. Se ha ido. Pero... Sigue estando bloqueado. Aunque tenemos un revivir ahí. Con... Con lo de las... Esto. Lo de los picos. Vale. Pues salimos de ahí. Salimos de por aquí. Y... Arroyo Asuas. Vale. Aquí puedo usar la supervelocidad. Y llegamos enseguida porque como es línea recta. Y aquí curamos. Vale. Pues primeros legendarios atrapados. Que están aquí los dos al lado. Vamos a mover aquí estos dos. Para ver como nos ha salido. Ataque alas. Sol matinar. Poder pasado a hervir. Golpe aéreo. Niebla. Poder pasado a rayo hielo. Lo tenemos aquí. Con la presión. La presión los dos. Tan guay. Tan guay aquí los dos Pokémon legendarios. Así que esto. Es una pena que no salga Zapdos. La verdad. Porque encima es mi... Mi pájaro legendario favorito. Pero... No lo han metido en este juego. Así que nada. Solo tenemos a esos dos. Así que bueno. Primera tanda de legendarios capturados. Sí que en este juego los voy a hacer más o menos unidos por... Por forma de conseguirlo. O sea. Por ejemplo. Los dos paros legendarios. Por forma no. Más bien por tríos o por dúos. O como lo hagan. Por ejemplo. Aquí Articuno y Moltres. Además que están al lado. Forman las dos partes del mismo dúo. Por lo capturo en el mismo tiempo. Así que bueno chicos. Espero que os haya gustado. Un like para apoyar la serie. Que ya sabéis que ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente. Con los siguientes legendarios. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Es lo mejor que puedes hacer! ¡Serval San! ¡Él será un youtuber fiel! ¡Si te suscribes a él! ¡Serval San! ¡Suscríbete! ¡Es lo mejor que puedes hacer!